Pues que onda mis bros, aquí una sesioncilla más express de pesca, buscando lovinas aquí. Se supone que es un cráter volcánico aquí donde estoy, se llama Santa María del Oro. A ver que tal, ya no fue bien en la mañana, a ver que tal ahorita. Son las 4.14, a las 6, 6 y media nos abrimos. Unas 2 horitas, 15, 2 horas, 2 horas y cuarto vamos a pescar. Y bueno, ya con señuelo ya no quiso, empecé a tencarear y... Que jala fuerte. Con ese otro blubio. Un blubio. Y se comió todo, mi lombriz. Aguanta, 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 aguanta. Parece que es un blubio, son bien bravos estos güeyes, eh. Mira, mira, mira. A nadar. Ok. Con la lombriz, luego, luego se prenden los güeyes. Bueno, casi luego, luego. Ahí va, ahí va, ahí va. A una. Ahí está. Segunda captura, señores. Parece que es otro blubio. Ahí va, otro blubio. Se alocó todo. Otro blubio. Bueno, dejen, pongo otro lombriz y ahorita los verán en la otra captura. Van dos. En esta jornada despertina, como de dos horas y media, llevamos casi como una hora ya. Y no había salido nada. Pero ahí va, ahí va. La arrojé más lejos, a ver si agarra algo más grande. Bueno, otro blubio. Tercer captura. Vamos a arrojarlo aquí. Ahí estás. Bueno, ahorita me lo veo. Ah, mira, ahí ya traigo algo. Entonces, los que están impetuosos allá en el charco de la casa, sí son blubios, ¿eh? Ya te desnucaste, ¿verdad, güey? Ah, no, ahí sigues vio. Órale, güey. Luego, otro. Acá uno. Esa sí era una tilapita, no era blubio. Tilapia era. Bueno, ya hubo, ¿qué? Cinco capturas, dos especies. Pongo otro alombrero. Hija de su madre, se la tragó toda esta canija. Todo el anzuelo. A ver, a ver, la boca. A ver, la boca, o con a. Tranquila, tranquila. Órale, a nadar. A ver, a este lado, a ver qué pegamos. Nada, les gusta andar ahí, en las maderas esas. Ahí se pegó otra. ¿Ah? ¿Vieron? Se pegó uno aquí. Iba a tirar para allá y se pegó esta. Miren esta, esta es otra especie, no sé qué suena, parece blubio. Pero no trae su manchita. No sé si sea esta hembra y el otro macho. Ah, sí, ahí está la manchita. Otro blubio. ¡Vale, caminona! Ahí se lo comió todo el hombre ese. Fregó algo. Ándale, hasta que me llegaron las invitadas. La mojarrina. La mojarrina. Esas son las primeras que creí que iba a sacar aquí. Son las primeras que dije, esas son las primeritas que van a salir. Mirá qué bonita está esta. Levanta tu crestita, levanta tu crestita. Eso así. Eso. Más esta, tan chida. Estos colores moraditos y todo. Vamos a regresar al agua. A ver. A ver. Otro blubio. Estos güeyes están hasta con las escamas bien gruesas. Se siente luego luego esa escamosidad. ¡Vale, güey! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo al hombre ese! Ahí está. Le metí al hombre ese para que se la botanee. ¡Vale, caminona! ¡A no daría a tragar! Ahí se fue muy tranquila, comiéndose la lombricilla que le eché en la boca. Tengo otro. Y pues, blubio. ¡Ay, güey! Vamos a ver los barlos aquí. Bueno. Se liberó. Pero era blubio. Uno más. Parece que nos va a correr el airecito. Pero bueno. Le vamos a dar un rato más. Está bien chido aquí. Ven a hallar el panorama. Como ya nomás está el sol de aquel lado. Estamos en un atardecer ranchero. ¡Ah! ¿Estás? Bueno. Y pues ya sabemos que con lombrices estas... ¡Ah! Era una lobina, se me hace. Me tronó... ¿Se llevó el gancho o se zafó? ¡Ah! Se zafó. Ah, creí que me había tronado el gancho. Ok. Digo, creí que me había tronado el líder. Dije, ¡ah, camlana! Está bueno. Vamos por otra. Esta ni se sintió mucho. Llega, lllega, lllega. Llega, güey. Espérate, 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 espérate. Es un infundioso tú, güey. Vamos a abrirme. ¡Hala, camlón! Vamos a dar. ¿Te imaginas? ¿Qué chingón? Digo, no sé, Edad. No creo que se peguen con lombrices, pero estaría perro que pegar una... una lobina con lombrices. De hecho, mañana voy a aventar una con... a ver si pego lobina con tenkara. Le voy a aventar de todo con la tenkara, a ver si se pega una. Ya en los tronquitos es donde está el pique. Ahí. Ahí está, mira. Ah, se zafó. Y se llevó la nombriz. Ahí dejó poquita. Ah, sí. Ah. Y no lo van a creer. Si lo hubiera querido hacer, no me hubiera salido. Se enganchó el gancho en la soga. Se quedó amarrado, o sea... ¡Ah! Bueno, ahí los dejo. Ven como más enredo de aquí. Tiene una y está grande la cabrón. Está grande. Ah, no mames. No mames. Lobinón con tenkara y con lombriz, señores. Lobina con tenkara de orilla. Ahora sí. Ahora sí ya me hiciste la... Me hiciste todo el día, lobina. Todo el día me hiciste, cabrón. Estas güeyes están bien fuertes, fuertes que son, eh. Y muérdelas, güeyes. Y cuando están en el agua, te muerden las hijas de su pinche madre. ¡Ole, cabrón! ¡En la verdad! ¡Ah, qué perro! Y todavía me quedan ratos 10 minutos. A ver si agarro otra. ¡Ah, qué chingón lo que quería! ¡Ah, qué chingón! Con lombriz artificial lo agarré. ¡Ah! Un lubecillo. ¡Ale, cambie la van a nadar! Vamos a ver si se viene otra. Que una alobina con esta. otra tilapilla están cayendo con el gusanillo artificial que chido porque las otras ya no traigo bueno para hoy ya se me acabaron las de ahorita otra mojarra tilapia ahí, dale camija a nadar eso vamos a ver si cae una ahorita así rápido ya se fue el sol y ya estamos sobre la hora ya pasé 7 minutos de hecho última captura y nos vamos que es ándale ándale otra 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 lovinita me había metido con tenkara tenkara y con señuelo se supone que esta técnica de tenkara es con señuelo es con este es con la mosca pues ahí está dos lovinas a ver si pegamos otra casi como que así les gustó más el movimiento yo creo que iba a desgarrar las tilapias con las lombrices pero los gluvios son los chidos aquí y se ve que hay tilapias grandes y se ve que hay tilapias grandes estas se hicieron presentes pero con la con la esta el artificial que chido eh los había comprado hace un montón y no me habían servido de nada ya los había usado pero nada sin buenos resultados pues ahora me habían resultado aquí es que chingón que chido que chido pero bueno ya nos vamos la última capturilla ya se fue la luz del día con su hora de irnos también a descansar y bueno déjenme ayudo a esta a ver te tragaste es un montón que mija noche ay camiono day nisi coleteando y bueno mis brazos me ganó la oscuridad ya, pero pues aquí se acaba esta sesión de pesca como de dos orillas y media por ahí, nos fue re bien esa esa lobina con cara, uff uff uff, la primera que agarré la más grandecita, me encantaron las dos, hoy los veo en el siguiente spot